Música Apreciados amigos Soy el pastor y doctor Jorge Elias Enrico Quien tiene el gusto de saludarles Y extenderles una cordial y sincera bienvenida A este su programa Conexiones Bíblicas Estaremos analizando tópicos bíblicos de interés Utilizando la Santa Biblia como nuestro principal libro de texto Viajaremos por las escrituras haciendo conexiones importantes Que podrán ayudarnos a comprender más ampliamente El mensaje de salvación o como el apóstol Juan lo llamara El Evangelio Eterno En esta ocasión retomaremos el tema De los orígenes de esta doctrina Conocida como el santuario La vez anterior pudimos analizar como los orígenes de esta doctrina Comienzan allá en el libro del Génesis En las narrativas de la creación El jardín del Edén Y la entrada al pecado Encontramos algunas conexiones interesantes Que me gustaría tomar un breve momento Para que podamos refrescarlas Y poder entonces hacer la conexión final Que a usted y a mí nos interesaría poder entonces conocer Acompáñenme brevemente al pizarrón una vez más Las Sagradas Escrituras me mencionan a mí Que cuando Dios expulsa a Lucifer del Edén Allá en el cielo Y después de haber creado la tierra Y haber creado al hombre Dios entonces decide Transplantar el Edén Del cielo Aquí a la tierra Recuerde las implicaciones La existencia del Edén Precede a la creación de la tierra Precede a la creación del hombre Y otra implicación más El Edén No es un campo abierto El Edén Es un lugar Encerrado Implicaciones Relevantes Implicaciones Muy importantes Para poder entender El mensaje completo Concerniente A la conexión entre el Edén El santuario Y el plan de salvación Vayamos brevemente a la pizarra Y podamos entonces Colocar un listado Una vez más De estos elementos Que aparecían En el jardín del Edén Se acordará usted La vez La vez anterior Que en el jardín del Edén Dios Allí coloca El árbol De la vida O hace crecer El árbol de la vida Génesis capítulo 2 Y el versículo 9 También en el verso 10 Me dice que salía Un río Que regaba el jardín Y de ahí Luego se dividía En cuatro ramales Uno de esos ramales Cubría El territorio O la región Del Javilat Donde había oro Había piedras preciosas Además Cuando Dios Coloca al hombre En el jardín del Edén Dios le asigna Una tarea Doble Esta consistía En labrar Y en guardar El jardín Luego Analizamos Que Dios Coloca Querubines En el jardín Y estos Querubines De forma Interesante No estaban Colocados Alrededor Del jardín Solamente Estaban colocados En una parte Específica O en un lugar Específico Del jardín Que era el oriente La parte este Porque allí estaba La entrada Para La fuente De la vida O el árbol De la vida Todo el tiempo Que el hombre Estuvo en el jardín Del Edén Disfrutó De las hermosuras Y las delicias Que Dios Le había colocado Allí Pero recuerden Que algo sucedió Génesis 3 No lo recuerda Cuando El diablo Introduce El pecado Y la mujer Y el hombre Deciden Escuchar La voz De la serpiente Comer del fruto Prohibido Ahora Estos No solo Pecan Sino que son Expulsados Del jardín Del Edén Y a la misma Vez que son Expulsados Son también Alejados De la fuente De la vida Del árbol De la vida Por el periodo De tiempo Ahora El hombre Anda Como peregrino Y lo único Que el hombre Tiene en ese momento Que lo puede conectar Con Dios Son los sacrificios Después del pecado El jardín del Edén Se menciona Una vez más En la escritura Pero después No se vuelve A mencionar Viene el diluvio Que pasó Que pasó Con el jardín Será que Dios Permitió Que el diluvio También Arrasara Con el jardín Y lo destruyera Pienso que no Más adelante Vamos a ver Que este jardín Que Dios Transplanta Del cielo A la tierra Después del pecado Y en algún momento Antes del diluvio Dios vuelve A tomar Su jardín Y lo trasplanta Lo traslada Al cielo De regreso Ahora Después de que El pueblo De Israel Sale de la esclavitud Egipcia Y es Llevado En dirección A la tierra De la tierra Prometida Ahora Dios Instruye a Moisés Para que este Construya un santuario Pero este santuario No podía ser Diseñado Según la genialidad O el invento O la invención De Moisés Tenía que ser Hecho De acuerdo al modelo Que Dios Le mostraría Un modelo Que estaba En el cielo Ahora La pregunta Que surge es ¿Cuál sería Este modelo? Regresemos A la pizarra Y veamos Que elementos Se encontraban En el santuario Cuando hablamos Del santuario Terrenal Este santuario Tenía un árbol Incluido Incluido Se acordarán Ustedes Que ese árbol Era el candelero De oro Que había sido Hecho en forma De árbol Pero que a la misma Vez Se encendía Y no se apagaba Un recordatorio Del acceso Del acceso al árbol De la vida Pero a la misma Vez De la liberación Que Dios Había prometido Enseguida Enseguida Se encontraba La fuente De agua También Había En el santuario Terrenal Oro Porque La mayoría De los muebles Eran hechos Con oro O incluía Oro En su composición Habían piedras Preciosas Y usted se acordará Que esas piedras Preciosas Se encontraran Ubicadas En la vestimenta Del sumo sacerdote Solo dos personajes Son descritos En la Biblia Como teniendo Vestimenta Que incluye Piedras preciosas El primero Lucifer Cuando estuvo En el jardín Allá en el cielo Y en la tierra Ahora El sumo sacerdote Pareciera como que Lucifer Hubiera tenido Labores sacerdotales En el cielo No se Una inquietud Que a lo mejor Pudiéramos más adelante Seguir analizando A ver que arroja Las sagradas escrituras Continúa la palabra De Dios Mencionando Que los sacerdotes En el santuario Tenían la misma labor De labrar Y de guardar El santuario Cuidarlo Laborar En el trabajo Ministerial Habían querubines Colocados En el santuario Estos querubines Estaban grabados En las cortinas Del santuario Estaban también Grabados En el velo Que separaba El lugar santo Del lugar santísimo Pero de manera específica Habían dos querubines Que Dios había instruido A Moisés Para que los colocara Encima del arca Del pacto De donde Dios Entonces Comunicaba Su voluntad A Moisés Y la gloria de Dios Se manifestaba Continuamente Estos querubines En el santuario Ejercían Un rol similar Al de los querubines En el jardín Del Edén Guardaban El acceso A la fuente De la vida Que en este caso Era Dios El otro elemento Que aparecía Era La entrada O la puerta Que se encontraba En el oriente O en el este Al igual que en el jardín Había una entrada También en el santuario Terrenal Había una entrada Todas estas connotaciones O más bien Todas estas conexiones Nos permiten ver Inicialmente Que el santuario Terrenal Se estaba Se había construido Como un reflejo Del jardín Del Edén Para que de esta manera El hombre Que había sido expulsado Del jardín Del Edén Que había tenido Un recorrido De peregrino En la tierra Ahora podía tener La oportunidad De reencontrarse Una vez más Con su Dios Y volver a Reanudar Esa estrecha relación Que inicialmente Caracterizó La relación De Dios Con Adán Ahora en este caso Los israelitas Con Dios No obstante La palabra de Dios Me menciona Que Este santuario Que se construyó Por Moisés Que después Fue ampliado En forma De templo Edificio Por Salomón Llegó a su fin También La escritura Me dice a mí Que con la venida De Cristo Jesús El templo Que había sido Destruido Que había sido Construido Perdón Por Salomón Reconstruido Por Herodes Una vez más Es destruido Por los romanos Allá En el año 70 De la era cristiana Jesús había venido Había muerto Por el ser humano Ahora ascendía Al cielo Para ministrar Por la raza humana La pregunta Que surgiría es A donde Jesús Ascendería Para ministrar Nuestro gran Sumo sacerdote Es presentado Por el apóstol Pablo En Hebreos Como quien Entró Al santuario Celestial Para mediar Por usted Y por mí ¿Cuál sería Ese santuario Celestial? Excelente Pregunta Vayamos al libro De apocalipsis Y veamos Entonces Que este jardín Del Edén Que fue Transplantado Del cielo A la tierra Y que después Del pecado Dios lo retorna Otra vez Al cielo Luego es presentado Como una sombra Como un recordatorio A través del santuario Terrenal Ahora entonces Una vez más Dios Obra De manera especial Para mostrarnos A nosotros Claramente Ese plan De salvación Acompáñenme A la pizarra Una vez más El Edén Se refleja A través Del santuario Terrenal Pero ¿A dónde fue El Edén? En el cielo ¿Será que está En el cielo? La palabra De Dios Me dice Que sí Y yo quiero Invitarlo En este momento Para que usted Tome El ejemplar De su Biblia Lo abra Conmigo En el último Libro El libro De apocalipsis Capítulo 21 Y empecemos Recibe una visión Recibe una visión En realidad Recuerde En la última unidad En la última visión De este libro De apocalipsis En ella Él ve Asuntos De suma importancia Leamos Capítulo 21 Versículo 1 Vi un cielo Ví un cielo nuevo Y una tierra nueva Porque el primer cielo Y la primera tierra Se fueron Y el mar Ya no es Estamos hablando De una nueva creación Elementos similares A los que aparecen En Génesis Capítulo 1 La creación De los cielos Y la tierra Aquí vuelven A reaparecer En el libro De apocalipsis Después En el verso 2 Juan Observa algo Muy interesante Y yo Juan Vi La santa ciudad Jerusalén nueva Que descendía Del cielo De Dios Dispuesta Como una esposa Ataviada O preparada Adornada Para su marido Ahora bien ¿Qué fue Lo que vio Juan? Correcto Él vio La nueva Jerusalén Que descendía De Dios Del cielo Aquí a la tierra Pero después De que él Observa El descenso De la santa ciudad La nueva Jerusalén Aquí a la tierra Él escucha Una voz Detrás de sí Que le menciona Algo Que también Es importante ¿Qué fue eso? El versículo 3 Me dice a mí Que él oyó Una gran voz Del cielo Que decía He aquí El tabernáculo De Dios Con los hombres Y morará Con ellos Ellos serán Su pueblo Y el mismo Dios Será su Dios Con ellos Ahora le pregunto Mi estimado ¿Qué fue lo que vio Juan? ¿Vio la ciudad? ¿Vio el tabernáculo? ¿Qué fue lo que él vio? Porque la palabra De Dios me dice Que él ve La santa ciudad La nueva Jerusalén Pero luego escucha ¿Qué es el tabernáculo De Dios? ¿Qué fue lo que él vio? ¿Será que ambos Son una y la misma cosa? ¿Saben? Este es un detalle Que no es difícil De concluir Por la siguiente razón En el libro de Apocalipsis Juan nos presenta Un fenómeno Donde él En repetidas ocasiones Ve una cosa Luego oye otra Pero en conclusión Es una referencia A lo mismo Le doy Un par de ejemplos En primer lugar Si usted va Al capítulo 5 Del libro de Apocalipsis Usted se encuentra Que Juan Está llorando Porque aquel Que está sentado Sobre el trono Y tiene un libro En su mano Que está cerrado Con siete sellos No puede ser abierto Porque nadie Ha sido Hallado digno De abrirlo El anciano Le dice a Juan No llores más Porque uno fue Hallado digno Juan se interesa Y el anciano Le dice El que fue Hallado digno Es el león De la tribu De Judá La raíz De David Juan se interesa Por ver Quien es este Y cuando él Voltea a mirar La escritura Me dice que Juan Ve un cordero Como inmolado Ahora bien Que Quien fue El que fue Hallado digno Porque el anciano Lo presenta Como el león De la tribu De Judá Pero cuando Juan Voltea a mirar Es el cordero Inmolado Exactamente El león Y el cordero Una referencia Para la misma persona Cristo Jesús Ese es un ejemplo El segundo ejemplo Lo puede encontrar Usted en el capítulo Siete Del libro De Apocalipsis Donde Juan Oye El número De los sellados Y escuche Que este número Son 140 Y 4000 Sellados De las tribus De Israel Sin embargo Cuando hace Lo mismo Voltea a mirar Que se encuentra Se encuentra Con una multitud Incontable De toda nación Tribu Lengua Y pueblo Efectivamente Lo que el oye 144 mil Y lo que el ve Una multitud Incontable Es una referencia Al mismo grupo De redimidos Que habrán de vivir Previa A la venida De Cristo Jesús Teniendo entonces En cuenta Este fenómeno Podemos entonces Regresar al capítulo 21 Y concluir Que la nueva Jerusalén Que Juan ve Descender del cielo Es lo mismo Que el tabernáculo De Dios Que el escucha Detrás de si Así que La nueva Jerusalén Tabernáculo De Dios Son una Y la misma cosa Escribámoslo En la pizarra Así que tenemos Nueva Jerusalén Y tenemos entonces Tabernáculo De Dios Wow Que conexión Empezamos a ver Pero ahora No tengo otro Detalle más Porque esta nueva Jerusalén Y este tabernáculo De Dios Ahora es descrito De una manera Muy Muy Interesante En primer lugar El capítulo 21 Del libro De Apocalipsis Me dice a mí Que cuando Juan Está mirando Dentro de la ciudad O dentro Del tabernáculo Se encuentra Que en ella Hay entonces Piedras Preciosas Y también Hay oro Allí ¿Les suena conocido? Sigamos leyendo Porque más adelante Vamos a encontrar Que también Dentro De esta ciudad Hay un río Capítulo 22 Versículo 1 Del libro De Apocalipsis El río De la vida Que cruza La santa Ciudad También Sigue leyendo El capítulo 22 Y el versículo 2 Y le va a mencionar A usted Que entonces A cada lado Del río A cada orilla Del río Se encuentra El árbol De la vida Que da su fruto Cada mes Así que está Una vez más El árbol De la vida Allí Mencionado Coincidencia O conexión Bíblica Efectivamente Esta Nueva Jerusalén Este tabernáculo Ya con las primeras Conexiones Que hemos hecho Y un detalle más Que va a encontrar Que esta ciudad Tiene puertas Usted va entonces Efectivamente A notar Que lo que Juan Ve descender De cielo Que ve Que es la santa ciudad Que oye Que es el tabernáculo De Dios En realidad Es El jardín Del Edén Exactamente Ahora bien ¿Cuál es la implicación Y la enseñanza Que Dios tiene Para usted Y para mí En este momento? Este jardín Del Edén Que fue dado Al hombre En el principio Del cual fue Expulsado Y luego Trasladado El jardín Al cielo Ahora Dios Provee Una sombra O un recordatorio A través Del santuario Terrenal Era un recordatorio Del jardín Del Edén Pero a la misma Vez Este santuario Terrenal Ejercía Tiene un rol Adicional Y era Que este Proyectaba Al creyente Hacia La nueva Jerusalén El jardín Que estaba En el cielo Y que Dios Retornaría Aquí a la tierra Si mi querido Amigo Dios Me está Diciendo A mí Y le está Diciendo A usted Que nada Se ha Perdido Al trasladar El jardín Al cielo Dios Dejó El santuario Terrenal Como un Recordatorio De donde Jesús Laboraría Para interceder Por usted Y por mí Y luego Lo descendería A la tierra Para que entonces Fuese la morada De Dios Con el hombre Por la eternidad Dos detalles Importantes Resalto De esta Conexión Primer detalle Mi querido amigo En el jardín Del Edén Dios Coloca al hombre Para que viva allí Y Dios Viene Al encuentro Del hombre En un contexto Libre De pecado Después Cuando Dios Manda a construir El santuario Terrenal Ahora El santuario Es la morada De Dios Y el hombre Viene En busca O al encuentro De su Dios En un contexto De pecado Mientras que el jardín Era la morada Del hombre Y Dios Venía a su encuentro El santuario Se convierte En la morada De Dios Y el hombre Viene A su encuentro Pero note La maravilla Que me presenta A mi apocalipsis Cuando me dice Que en la santa ciudad Tanto Dios Como el hombre Van a morar juntos Que hermosa Que hermosa Que hermosa Enseñanza Y que esperanza Le brinda a usted Y me brinda a mi Segundo detalle Que le menciono A usted Y por esta razón Amo tanto A mi Dios Cuando Lucifer Pecó Y fue expulsado Del jardín Del Edén Dios decidió Las bestias Los números Y los otros Símbolos Que en algunas ocasiones Han creado temor En algunas personas Es un libro Que me brinda A mi esperanza Y me brinda También la seguridad Que Dios Todavía Ama al hombre Todavía quiere entrar En estrecha relación Con Dios O con el hombre Y juntos Podremos morar Por la eternidad Quiero compartir Con usted Un detalle más En toda esta Perícopa Del libro De apocalipsis Cuando vamos Al capítulo 20 Del libro De apocalipsis Usted va a encontrar Algo allí Que posiblemente No había tenido Una conexión En su mente Recuerde Este jardín Es la morada Que Dios Le da al hombre Y luego entonces El hombre Morará con Dios Allí Sin embargo En el capítulo 20 Del libro De apocalipsis Cuando usted Va allí Usted va a encontrar Que inicialmente Al principio De los mil años O del milenio Satanás Es atado Para no engañar Después Al final De los mil años Él es desatado Por un corto Periodo de tiempo Y en el verso 7 Versículo 8 Me dice a mí Que después De ser desatado Satanás Sale para engañar A todas las naciones Que están Sobre la faz De la tierra Y el engaño Consiste Según el verso 9 En subir Sobre la anchura De la tierra Circundar El campo De los santos Y la ciudad Amada La idea Era Tomar La ciudad La nueva Jerusalén Le pregunto ¿Cuál Era el propósito De Satanás Para tomar Esta ciudad ¿Qué había De importante En esta ciudad? Cuando encontramos Que esta ciudad La nueva Jerusalén Es el mismo Tabernáculo De Dios Y a la misma vez Es el mismo Jardín del Edén Entonces podemos Entender Más claramente La razón Por la cual Satanás Quiere Intentar Tomar la ciudad Al final De los mil años Si este fue Su hogar Inicial Allá En el cielo Obviamente Quiere Él Volverlo A retomar Pero en esta ocasión Sabiendo Que no puede Ser restaurado Por Dios Ahora lo quiere Tomar A la fuerza Wow Lo importante De todo esto Es Lo que Dios Tiene preparado Capítulo 20 Versículo 9 Me dice a mí Que este ser Ni puede ser Restaurado Por Dios Ni tampoco Podrá tomar La santa ciudad El hogar Suyo El hogar Mío Por la fuerza Porque Dios Descendió fuego Del cielo Y los devoró Si mi estimado Amigo El Señor Desea que Ustedes Y yo Podamos disfrutar De grandes Bendiciones Dios Dios Desea Que no solamente Usted pueda Haber hecho Esta hermosa Conexión Y generar Más esperanza En este plan De salvación Que Dios Ha diseñado Para su salvación Y para la mía También Sino que ahora También Dios Desea Que usted Y yo Podamos ver Hermosas Verdades Que van A emanar Del santuario A través De estos términos Y que estaremos Aprendiendo En secciones Más adelante Dios lo guarde Mi querido amigo Lo siga bendiciendo Y que pueda También aprender más Más de Másade Másade Másade